¡Villagra! ¡Gol de Santiago Borny! Llegando a los cinco minutos de la primera fracción, el que la inició, ¿no? Qué lindo pase, metió Fernández para el chino Cáceres, el rata Castillo que fusilaba al meta Figueroa. La pelota quedó picando y como buen goleador nomás, Fernández, marcar 1 a 0 en el partido. ¡Gol de Santiago Borny! 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 ¡Gracias!